Como te repito, la dirigencia nacional, los comités estatales de encuentro social, buscamos ir con candidatos propios, con candidatos reconocidos y que tengan una identidad similar a la de encuentro social. Descartamos que vamos con Margarita. Si no hay dos personas más, ¿quiénes serían estas otras dos personas? Es un damolimpeco que está apoyado por una parte de la sociedad y empresarios que se han acercado a encuentro social. Su nombre es Eduardo Berástegui, que ha tenido estos acercamientos con nuestra dirigencia nacional. Estamos en diálogos para ver si hay estas coincidencias para participar. Y el otro es Jesús Adrián Romero. Es Jesús Adrián Romero, cantante cristiano. Que tiene un reconocimiento no solamente nacional, sino internacional. Que nos daría mayor identidad para el partido, que es lo que siempre estamos buscando y va de acuerdo a nuestros principios y valores como partido.